Buen día, buena noche, buena aquí y ahora Esta es nuestra segunda emisión del programa Arte Sanáhuac El tema va a ser Vasos Mayas 2 Frank, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy buenas Pues bien, aquí ya ansiosos por iniciar con este recorrido a través del arte maya Capturado en estos vasos códices, que son piezas muy importantes Que tristemente son un poco conocidas, ya que muchas de ellas se encuentran en colecciones privadas Sí, aunque eso también significa que están cuidando Son piezas mayosas, no se puede porque no se destruyen En efecto estamos estudiando unos vasos que tienen mucha información Por eso algunos investigadores le llaman vasos códices Códices sobre el eje maya Y contienen generalmente pintado, pero a veces piden enigrafiado Que es una edición que se hace sobre el barro Sobre la cerámica Y también a veces en modelado, como esta imagen que está piendo ahora Contienen información sobre la visión maya La mayor parte de estos vasos reflejan temas míticos Muchos de los vasos son reconocibles porque quedaron reconocibles Otros temas se han perdido y es necesario para recalcular los métodos Me dicen por acá que casi no se escucha la voz Sí, nada más que le ajusten el sonido Ok, esto está comenzando ya Hoy vamos a, en la segunda pasada discutimos los vasos desde el punto de vista de su confección Su forma, el material y en menor medida el contenido En esta dirección vamos a dedicarle más atención al contenido del vaso Y, pero sin cuidar también, una cosa que lleva la atención sobre la circunfección En este caso van viendo un vaso, bueno, en el mismo tema Se van fotografiando en movimientos circulantes de modo que aparecen como un rectángulo de información Pero el problema es por supuesto de redondo Entonces esta técnica de fotografiar el vaso medico que se desplaza Permite abrirlo como si fuera una muera Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video